y haber atravesado cosas, haber acompañado o visto a personas y mujeres de mi familia, bueno, mujeres y hombres también, digo, atravesar estas enfermedades y empezar a tener como una conciencia de la finitud, ¿no? De la propia muerte, de la propia degradación del cuerpo, digo, esta cosa de que, bueno, algo que, digo, esto que se pudre a los ojos de todos, también somos nosotros, digo, no es un mensaje muy optimista, pero digo, de alguna manera es así, estamos envejeciendo y hay algo cultural, digamos, supongo que una cultura más masiva, más relacionada con el consumo, que opone lo contrario, digo, nos opone todo el tiempo la juventud, la salud, la medicalización, vamos a extender la vida, vamos a vivir más, y uno contra eso lo que encuentra es el cuerpo haciendo lo que hace el cuerpo, que es envejecer, digo, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos.